El manda número 35, expertos 15 años, aquí aparece el de Antioquia El de Antioquia, el de Bicicross, aquí está Pellamontes Supercross Cuando pasa número 648, el número 96 se viene para la segunda posición El de las Barragas, el barrio Barrios Es Michael Ochoa, Antioquia el que viene para la segunda posición Se quedaron allá, el de Antioquia va a levantar ahora Un turno de Antioquia el que aprovecha el número 99 Aparece el que viene Escobar Y el número 519, el corredor Juan Pablo Cortés El manda número 39, caída, 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 caída Se va poniendo al hizo delante El turimano señor, el Valle del Valle, el Valle de Antioquia Aparece el número 93, aparecen los 6.85 El corredor Camilo Maya del Valle, el 93 San Juan Medina, Carlos Camilo Maya del Valle, el número 3 Lleva, no llueva y carrera Aquí se viene ahora el corredor número 487 Se viene, se viene, para la segunda posición La manda número 37, expertos 15 años Calmate San Pedro Arreglanos el día que estamos en competencia La manda número 38